... Bien, pues seguimos aquí en el Braserillo, después de la entrevista con José María Fresneda, secretario general de Asaja Castilla-La Mancha, vamos a comenzar ya el tiempo de tertulia. Aunque mis contertulios no son muy de campo, dicho sea de paso, porque la mayoría de ellos son de ciudad, pero bueno, yo creo que tanto de agua como de cepa, zona de protección de aves, como de algunos de los temas que hemos hablado, como la agricultura ecológica, seguro que entienden, para dar alguna valoración y darnos alguna opinión sobre la entrevista que hemos escuchado. Y es que la verdad, es decir, cuando uno está acostumbrado a estar en ciudad, cuando le hablan de campo, muchas cosas no suenan a chino, pero es importante conocerlas y tratarlas, porque al final es una parte más de nuestra economía, bastante importante, por supuesto, y que hay que tener en consideración. Aparte de ello, vamos a hablar de la situación, bueno, ya saben ustedes, hoy el Partido Popular incluso, parece ser que algunos líderes, varones, quieran ustedes llamarlo como quieran, están pidiendo que dé un paso adelante a Mariano Rajoy para tomar la iniciativa frente a PSOE Ciudadanos o junto a PSOE Ciudadanos. No sabemos muy bien, porque esto ya saben lo que ocurre aquí en España. España es como una comunidad de vecinos a lo bestia, es decir, no nos ponemos de acuerdo, no ya para arreglar una escalera, sino ni tan siquiera para decir si esa escalera es de subida o de bajada, que lo grave. Vamos a hablar de ello y vamos a hablar también, como no, de las últimas encuestas. Ya saben que los medios de comunicación somos, o nos gusta mucho, pues, el tantear la situación después de algún acontecimiento político. Eso le ha pasado a dos rotativos nacionales, el país y el ABC han publicado sendas, encuestas sobre intención de voto o sobre resultado post-investidura de Pedro Sánchez. Coinciden en algunos términos, aunque no del todo, como siempre dependen de quien publique, pues, hay algunas cosas que cambian o no cambian. Evidentemente, el país a favor de una tendencia política, el ABC a favor de otra tendencia política. En cualquier caso, ahí están esas encuestas que sí que coinciden en algo, y es que Ciudadanos, al menos, ha sido el menos perjudicado de lo que ha sido esta investidura fallida. Para algunos más o menos, pero bueno, esa es una de las conclusiones. De ello, también hablaremos, al igual que de otros temas que nos afectan a Castilla-La Mancha y que iremos planteando. No los voy a avanzar, porque como veamos, según vaya el tiempo, los iré sacando. No vaya a ser que lo anuncie y luego me pase lo que a algunos, que digo que voy a hacer y no hago. y no me gusta. José Luis Gascon, buenas noches. Buenas noches. Claudia Alonso, Partido Popular, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo va su embarazo? Bien. Engordando. Sabemos que va a ser niño ya, enhorabuena. No, una niña, una niña. Me la cambié. Quiero que no se haya equivocado. Niño fue él o primero, ¿no? No, no, no. Van a ser dos chicas. ¿Dos chicas? Hemos ganado las chicas en casa. Habéis ganado. Bueno, por ahora. Espero que no se hayan equivocado. Ya estoy comprando cosas rosas. Miguel Millán, de Ciudadanos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Mateo, de Ganemos Toledo. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Fernando Mora, Partido Socialista. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, Agricultura. José Luis, tu valoración, si quieres hacerla. Hemos estado viendo la entrevista del señor Barato. ¿Freneda? No, Freneda. No, Freneda. Barato es el... Bueno, y efectivamente, pues tiene mucha razón en todo lo que dice. Es cierto que el campo en este país siempre, además de la despensa, pues ha sido un motor de nuestra economía, un motor muy importante y que últimamente está, para mí, para mi forma de ver, un poco abandonado. Está abandonado por parte de las administraciones, por parte del gobierno, por parte de la Junta, como él bien ha dicho. Y no nos damos cuenta que, he vuelto a decir, que es uno de los motores importantes con el turismo de este país. Genera empleo, genera riqueza y hay que cuidarlo. Andamos, como él bien ha dicho, que si son galgos, son podencos, siempre andamos y la verdad es que la gente que está de sol a sol trabajando se merecen un respeto y se merecen una consideración que yo creo que por parte de las autoridades no se les da. Claudia. Bueno, pues hablar de agricultura es hablar de uno de los motores básicos y fundamentales de la economía de nuestra región y de hecho ya no solamente uno de los motores básicos, sino que además han sido precisamente el puntal durante estos años de crisis, han sido ellos precisamente los que han abierto mayor camino en el sentido de las exportaciones, los que han crecido, por lo tanto el campo sigue siendo como ha sido siempre, yo creo que una de las prioridades de cualquiera que acceda al gobierno regional. Pero es verdad que me han preocupado algunas de las palabras que nosotros ya venimos diciendo desde el Grupo Popular de hace ya tiempo, de las que ha puesto aquí encima de la mesa algunas cuestiones como es el tema de la PAC, que si bien es cierto, como también se ha dicho, que el gobierno tiene plazo hasta el 30 de junio para poder pagar la PAC, lo que no tiene sentido, es que sea un dinero que ya se haya dado por parte del Estado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que lo tengan en cuentas corrientes, supongo para que les den intereses en lugar de estar en las cuentas corrientes de los agricultores que son los que lo necesitan. Ahora estamos en una época en la que la gente está plantando, en la que ya hay gente que ya tiene comprados los cultivos, es decir, ya han hecho unas aportaciones económicas que son necesarias y que son más necesarias ese dinero de la PAC en el bolsillo de los agricultores que en el bolsillo, como digo, de las cuentas corrientes de la Junta dando intereses. Me preocupa mucho que hablemos de cuestiones de agricultura ecológica. Efectivamente, estos días atrás se han publicado las ayudas y se han cercenado una cuestión que es muy importante y que además supone avanzar en lo que es la agricultura, una agricultura moderna, para lo que es la modernización del sector y además algo que yo creo que es fundamental, que es hablar de un tipo de agricultura que está muy de moda y que es muy importante y que pone yo creo que en valor el campo. Y me preocupan cuestiones también que se han visto esta semana, ayer precisamente lo escuchábamos, derivado del debate de presupuestos que se está sucediendo esta semana en las Cortes, que se hayan eliminado todas las ayudas a los jóvenes agricultores. Hay que hablar del reemplazo, hay que hablar de que el campo no se tiene que quedar desprovisto de gente. Es fundamental en Castilla-La Mancha que apostemos por los jóvenes agricultores, pero claro, a estos jóvenes agricultores hay que ayudarles, hay que fomentar que puedan acceder al campo en mismas condiciones, incluso mejores. Por lo tanto, para este año, de todo aquello que fomentaba, que precisamente se incluyeran en la actividad agrícola nuevos jóvenes, pues se ha decidido por parte del nuevo gobierno no precisamente apostar por esta cuestión. Fernando Mora, nuevo gobierno. Yo, para no ser menos, no voy a estar de acuerdo con Claudia. ¿Podrías estar de acuerdo? Evidentemente. No, porque Claudia, yo creo que la demagogía es siempre muy fácil y tú te apuntas siempre a ello. Lo de que el campo está abandonado, lo llevo yendo desde que soy pequeñito y he crecido, entonces yo creo que tampoco es un tema de que el campo esté abandonado. El campo ha sufrido una transformación importantísima, importantísima, que lógicamente los agricultores desearían tener mayores recursos, desearían tener mayores ganancias, es lógico y legítimo, y evidentemente la política agraria, sobre todo la política agraria, en muy buena medida, es la que diseña la Unión Europea. La mayor parte de las ayudas son las que pone sobre la mesa la Unión Europea, aquí no nos estamos inventando absolutamente nada, y gracias a las ayudas de la Unión Europea, la agricultura en los países europeos y también en España, pues se mantiene y evidentemente está y genera riqueza. Por tanto, yo creo que aquí no hay abandono de nadie, no hay abandono de nadie, pues si fuésemos a hablar de abandonos de alguien, podríamos decir, bueno, ¿y la nueva PAC no supuso un retroceso con respecto al anterior? Lo podríamos decir, ¿eh? Lo podríamos decir. ¿Y quién fue el culpable de la nueva PAC? El gobierno del señor Rajoy, que es el que negocia, no es el gobierno de Castilla-La Mancha. Yo no voy a meter en esas historias, ¿eh? Aquí vamos a ver quién lleva el asco a sus sardinas, no se trata de eso. Yo creo que la agricultura tiene un papel muy importante, muy importante en la economía, muy importante, y en Castilla-La Mancha, y en eso sí coincido con Claudia, luego hay una contradicción entre lo que dice que las cosas no van bien y las cosas que se están haciendo, y es que evidentemente lo que la industria agroalimentaria está teniendo y está puesta cada vez más en valor. Y yo creo que lo que tiene que hacer Castilla-La Mancha, y lo que está haciendo Castilla-La Mancha, lo que están haciendo los agricultores y los ganaderos, que no se nos olvide los ganaderos, es apostar sobre todo por las industrias agroalimentarias, que es lo que en definitiva multiplica la riqueza que el propio agricultor y el propio ganadero están generando. Y es lo que hay que hacer, más allá del que si esto, que si lo otro, no, no. Yo creo que hay que apoyarla a la agricultura desde los niveles regionales, hay que apoyarla desde los niveles nacionales, porque el gobierno de España tiene mucho que decir en esto, y evidentemente la Unión Europea tiene muchísimo que decir, porque es en definitiva quien diseña la política agraria común. Javier Mateo. Yo no tengo tan claro que la agricultura sea un motor de la economía en Castilla-La Mancha. Yo creo que la agricultura debería de ser un motor de la economía de Castilla-La Mancha, y desgraciadamente es menos de lo que debiera. Castilla-La Mancha yo creo que no ha definido, sin entrar en quién ha gobernado en cada momento, no ha definido exactamente su modelo económico y su modelo de desarrollo, y termina haciendo medio apuestas por lo industrial, medio apuestas por lo agrícola, medio apuesta por lo ganadero, y al final no terminamos de avanzar en ningún sentido. Yo, bueno, no coincido del todo con lo que ha dicho el señor Fresneda, pero hay cosas en las que están claras, que efectivamente no hay todo el apoyo suficiente para la cantidad, para la proporción en superficie que tenemos de terreno agrícola en nuestra región, y es evidente que debería haber una apuesta medianamente seria. Y en este sentido, yo creo que la agricultura ecológica, más allá de las modas que se estaba comentando, podría ser una apuesta muy interesante, por una agricultura de calidad, una agricultura a pequeña escala, sin grandes sobreexplotaciones, y con ayudas perfectamente directas. Y yo creo que la apuesta en ese sentido, por parte de Castilla-La Mancha, lo digo como sugerencia, como propuesta, podría ser una apuesta muy seria. Estamos hablando de productos agrícolas libres de pesticidas, libres de transgénicos, con una calidad que evidentemente no tiene la agricultura industrial. Eso yo creo que no hace falta discutirlo. Y en ese sentido, y por eso digo que no coincido de todo con lo que ha dicho el señor Fresneda, creo que las famosas cepas, las zonas de especial protección de aves que tenemos en nuestra región, que yo creo que son un elemento fundamental a la hora de vertebrar el equilibrio ecológico en nuestra región, estoy seguro que con una buena planificación y apoyo a la agricultura ecológica, las cepas serían algo en lo que los agricultores terminarían entrando, porque terminarían entendiendo exactamente que están. No voy a discutir si se ha hecho buena o mala gestión de las zonas de especial protección de aves, como se ha hecho en alguna ocasión por parte de las distintas administraciones. No voy a entrar en eso. Pero sí me gustaría, y te lo digo como sugerencia también, que traigas un día aquí a la gente de Ecologistas en Acción, por ejemplo, que también saben mucho de agricultura, y que explicaran también cuál es el concepto de cepas que tienen. Y hay una cosa en la que no coincido en absoluto, y termino rápido con el señor Fresneda, que es el decir que esto del tajo viene siendo lo de siempre en estos últimos años, que es una batalla en la que no hemos avanzado nada. Sí, no hemos avanzado, efectivamente, hemos retrocedido. Yo creo que un trasvase preventivo como el que acaba de aprobar el Ministerio, el Gobierno del Partido Popular desde Madrid, no ya para este mes, sino para el que viene y para el siguiente, sin saber cómo van a estar los embalses de cabecera, es un avance, pero en sentido contrario a lo que debería ver a ser un tajo medianamente digno. Yo me imagino que Ecologistas en Acción participará en el desarrollo del plan, de los programas que nos ha explicado Fresneda, que se están empezando y se tienen que elaborar, de lo que es el funcionamiento de cada una de las cepas, porque me imagino que cada cepa... Y son críticos también con la gestión de las cepas. Cada cepa debe ser dependiendo de la zona de una manera o de otra, o dependiendo de las aves que pasen, si son migratorias, si no lo son, si son solo grullas o amutarlas. Yo creo que aportarían un punto de vista muy interesante. Pero no, yo creo que van a participar. No, 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 están, están. Estoy casi convencido, el asunto está en llegar a un acuerdo y que realmente se desarrollen los programas de las cepas, sino que te digan, usted tiene ahí una cepa como la que le ponen un cepo, ¿y ahora qué? Es decir, no puedo mover el coche, no se sabe por famosos que ponían a los coches, ni lo puedo mover, ni lo puedo quitar, ni puedo hacer nada. No, hombre, hay que hacer y hay que regular. Esperemos que eso, y por supuesto que traeremos ecologistas. Fenomenal. No te preocupes para que nos den su aclaración y nos expliquen otras cosas que también deben de explicar. Nos queda conocer la opinión de Ciudadanos en referencia a este tema, el agrario en general, y en particular la entrevista que hemos tenido aquí como invitado. Bueno, el campo es un motor importante de la economía española, ¿no? La verdad es que ha estado olvidado este tiempo atrás con el tema del buro inmobiliario y que ha retomado luego con el tema de la crisis pues ha retomado su actividad y una actividad que incluso ha superado el número de jóvenes que se han incorporado al campo y Ciudadanos apuestan mucho. Son jóvenes que están autónomos, son autónomos, y Ciudadanos apuestan mucho por el autónomo. En cuanto al tema de la paz, de lo que se ha hablado, pues es verdad que son ayudas, son subvenciones que llegan, que la mayoría de los agricultores, la mayoría de la gente que se dedica al campo, lo necesita. Lo que también hay que reconocer es que hay mucha gente que vive de las subvenciones solo, que no cultiva bien el campo, que solamente por cobrar subvenciones, pues arañan, como aquellos dicen, el campo y no lo siembran y no lo tratan bien. Ciudadanos está a favor de la economía del campo, que sea un motor importante, y todo lo que pueda aportar en esa materia estamos a disposición de la Junta. En cuanto, perdón, un momentito, simplemente por lo de las cepas, las cepas célebres de las aves. A mí me parece genial, y me parece muy bien, de especial protección. Yo creo que en mi vida, en todo el Castilla de la Mancha, y yo sí he pateado el campo, porque me criaron el campo. Soy de ciudad, pero me he criado en el campo. Y que habré visto, pues, pues tres parejas de abutardas, en Castilla de la Mancha. Una, creo que fue por Urga, no voy a decir las ubicaciones. Pero lo que aquí no se habla, ni hablan ni dicen, es la cantidad de espantapájaros que tenemos en Castilla de la Mancha, en cada monte, que espantan a esas aves, que son los célebres molinillos ecológicos. Y de eso nunca se ha hablado, de eso no ha querido hablar nadie. Que sí, que son unas energías renovables, que tal, que todo lo que tú quieras. Pero son espantapájaros puestos en montes, que además hacen hasta ruido. Que si uno se acerca, oye, y que espantan a las aves. Y tenemos Castilla de la Mancha sembrada. Y si ahora encima hacemos cepas, pues que ya me lo cuenten. Bueno, yo sí quería decir, quitamos los de las pájaro, quitamos las cepas, quitamos la agricultura, quitamos todo, cerramos el dactiosco y nos vamos. Si es que vais a dejar el Castilla de la Mancha, este paso lo vamos a dejar, pues hecho un erial. Eso tienes toda la razón. Dí que sí. Ya te digo. Ya te digo. No, no. A ver, unas cuestiones. A mí me gustó, yo pensaba que ya... Ya que no es espantapájaros fundidores. Ya que teníamos aquí sentado a todo un miembro del gobierno y me hubiera gustado que alguna de las cuestiones que han planteado, ojo, no yo, que es que antes de decirlas yo, quien lo ha dicho, ha sido un representante más que autorizado como es precisamente José María Fernanda que ha puesto encima de la mesa una serie de temas a las que no se han dado ningún tipo de respuesta. A mí me gustaría seguir sabiendo, o sea, me gustaría encontrar algún tipo de respuesta por parte del gobierno autonómico de por qué hay miles ahora mismo de agricultores que no tienen en sus bolsillos el dinero de la PAC que está aprobado, que tiene que ser para ellos y que el gobierno autonómico lo tiene en sus cuentas corrientes. Yo creo que este es un tema que es importante. A mí me gustaría saber por qué se han quitado tantísimas de las ayudas a la agricultura ecológica. Aquí, el miembro del gobierno y yo esperaba sinceramente, Fernando, que algo hubieras elaborado sobre este tipo de cuestión. Y otra cuestión, repito, todas las ayudas que se estaban dando a los jóvenes agricultores es que ayer quedó más que evidenciado en la Comisión de Presupuestos precisamente hablándose del tema de la agricultura que se van a quitar. Está muy bien que hablemos del campo y que hablemos de este tipo de cosas. Pero estos temas que yo no los he puesto solamente encima de la mesa sino que los ha puesto precisamente los agricultores, el gobierno autonómico al menos lo que es aquí hoy no ha dicho nada. y con el tema de las cepas. Está muy bien la cepa pero es que yo solamente conozco dos cepas. Las de las abutardas de Torrijos que llegaron a Torrijos hay ocho cepas. Hay ocho. Pero yo dos conozco muy polémicas. Que pusieron un día y dijeron los señores del gobierno por aquí pasan sí o sí no sé cómo se lo explicaría no la sabes pero lo hicieron por motivación política y la última que es para evitar todo el tema de lo de Villar de Cañas que también ha tenido una motivación política. Bueno, pues el cementerio no queda. Cementerio no queda. Me da igual. La cuestión es la utilización política que se ha hecho de un elemento de protección del medio ambiente. O sea, efectivamente están muy bien las cepas pero claro cada vez que gobierna el PSOE a lo que se dedica es a la utilización de una cuestión jurídica que no es a favor del medio ambiente sino bueno para tratar de hacer lo que considera con la ley pero a mí me gustaría Fernando que algún tipo de cuestiones que se me dijera. por acusaciones. Lo que me parece curioso es los planteamientos de Claudia. No, no, que han sido los agricultores los que se llevan quejando meses con esta cuestión. Sí, está claro. Vamos a ver, tú lo has dicho también al principio. El gobierno que la PAC no se haya... No, pero perdón. El gobierno tiene efectivamente hasta el 30 de junio para poder dar la PAC para pagar la PAC y los va a pagar en los plazos lo mismo que adelantó los pagos de la PAC con respecto a lo que hacíais vosotros a finales de año. O sea que... Claudia, que la demagogia la ajusta. Pero el dinero de la PAC está en las cuentas de la Junta. No lo sé si... Está. No lo sé, supongo que estará y se pagarán los agricultores en el momento debido porque además la Unión Autónoma lo tiene que justificar ante la Unión Europea porque esos dineros son de Europa. O sea que no empezamos aquí a hacer demagogia con que si se quitan las ayudas se ponen las ayudas y tal. Y lo que no entra a Claudia que es algo que ha sacado Javier es en el tema de los trasvases. Y el trasvase lo ha aprobado el gobierno en funciones que está gobernando España y que está desecando los pantanos de cabecera del Tajo. Está desecándolos. Hombre, cuando la cuenca del Segura tiene unos niveles de embalse superiores a los de la cabecera del Tajo. Eso sí que me parece una sinvergonzonería. Eso sí que es una sinvergonzonería. Porque en definitiva está esquilmando el patrimonio nuestro. Nuestro patrimonio lo está esquilmando. Yo creo que de verdad uno no lo puede. Y el tema de las zonas cepa que te molesta que protejamos determinadas lagunas. Hombre, protección. No, 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 no. Porque pusisteis en contra de cualquier criterio técnico un cementerio nuclear en Villar de Cañas. Porque se puso contra cualquier criterio técnico. Porque no era la zona técnicamente más adecuada para ponerlo. Y lo pusisteis. Y lo pusisteis. ¿Por qué? Por motivos políticos. Porque alguien tenía que lucir cabellera. Pues me parece muy bien. Pero hay que asumirlo. Y conmigo hay que asumir la zona de protección de aves. Que no solamente son dos. No, como había dicho el presentador son ocho. Lo que pasa es que la conveniencia tuya hace que la reduzcas a dos. ¿Vale? Y hombre, no, 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 no. Es que vamos, es que vamos, en esto vamos a ser claritos. Le toca a Javier. Solo un segundo porque yo creo ya de verdad me callo en este tema. Es solamente una cosa pero acabas de reconocer que habéis puesto la cepa en billar de cañas porque no os gustaba que estuviera allí. Lo primero de la laguna es que no oyes nada más que lo que quieres. Yo lo que acabo de oír es como no os gustaban los informes técnicos por eso no os he tenido que poner la cepa. Pues yo creo que efectivamente la utilización de ciertos elementos de protección del medio ambiente a vuestra conveniencia pues hombre no me parece desde luego lo mejor posible. Para conveniencia la instalación de un cementerio nuclear contra los criterios técnicos por motivos políticos. Eso sí que me parece que no tiene nombre. Creo que lo mismo que tú. No, para nada. Yo quería indicar que no es que sea un atentado contra nuestro patrimonio hídrico lo del trasvase solo, solo va más allá es un atentado contra la agricultura en esta región. Contra todo. En esta región. No contra la de Murcia contra la de Castilla-La Mancha en concreto. Y yo entiendo que Claudia navegue allá que la hemos detallado en esto de las cepas así de aquella manera yo tengo aquí... A ver, perdona antes de que me digas lo que tienes ahí vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y nos cuentas qué es lo que tienes ahí y nos dejas con la intriga. Tampoco es tan importante a ver qué es lo que tiene Javier Mateo pero que tampoco es... Vamos a saber lo que tiene Javier Mateo dentro de muy poquito después de la publicidad nos ha dicho que tiene ya algo ahora lo veremos hasta ahora.